Chango, ¿dónde está la... para grabar? Bueno, no sé Es que no sé, porque los demás se ven como altos Árbol a oro pequeño Lo curioso, nunca me ha aparecido uno de esos aquí ¿Qué dice? No esperaba vida todavía más, no te rindas Ah, pues no, Marlín, no Por eso estamos aquí jugando Flecha dorada Ok No, me tengo que bajar de mi pollo ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a matar, me voy a matar! ¡Ah, me escoza la nariz! Ya Ahí está Exagerado Paps Ah, miren, este es el puente que no podía cruzar antes Fuera, estoy aquí y mirando todo desde abajo Sí, sí, sí Bueno, mmm... Ahí a la izquierda pues era ese jefe A la derecha habrá más ¿Habrá una cueva o algo? Creo que no Me hubiera gustado que fuera otro tipo de jefe, pero tampoco está mal Es que siento que todavía le faltan evolucionar a mis espaditas Pero... Eso cuesta Y cuesta... Cuesta... Cosas... Cuando vayas a por los jefes de historia ya estarás repapoteado ¿Te imaginas? No sé, eh Creo que de historia llevo tres Son cinco Creo Pero yo sí llevo tres No manches, no manches Me agandallaron Pues las historias son las últimas o no? No Las de la historia van a... A través del juego Uno... Bueno, es que no sé si el último sea... O sea, cuáles sean los últimos Porque el primero... No, como el segundo o tercer jefe fue uno de historia Eh... Ah no, ya llevo cuatro de historia Que fueron Gordlik, Rodri El compa este de la guerra De la biblioteca que no me acuerdo como se llamaba Rendala Es que es... Ya... Hay que... Sí, justamente Bueno, aquí es esto Ahora tengo que ir al castillo de acá Sí, ¿no? ¡Ahí sí las manos! ¿Te imaginas? Tal vez... Tal vez alguien sí creó un juego, ¿no? De que... Ah, pues el último jefe es un random ya Ya habéis terminado el último jefe real Un cara de... Jejeje... Ve esto jefe... ¡Uy! ¿Qué me pegas, eh? Bueno, aquí está el castillo Bueno, aquí está el castillo Vamos a ver ¿Tú quién eres, perro? Un gigante, pero diferente Ok, hay un jefe que le sabe a la ma... A la locura ¡Está loco! ¡No! No, 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 no Necesito cuidarme mucho Primero tengo que derrotar a estos No, no, no Sí, este sí, compa Este sí No, 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 no No me puede pegar más Uh, no, 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 no No me puede pegar más Ahí está No me han tocado Mucha locura aquí, eh Cuantas crisis Johnny, la gente está muy loca ¿Llega no está un castillo? Mi, mi proforador Sí, que está la gente Está muy loco, League ¿Llega donde está un castillo? Bien Mmm Tengo que investigar. Este compa va así también. Mira tiene una guardaña, que chido. Le pegó algo, a ver. No. Ya lo voy a parades invisibles. Bueno, no parades invisibles. Parades falsas sería. Hay pasodizos que no se ven. Ábrete césamo. Ay, me asusté. Mansión del volcán. Ah, es una mansión, no es un castillo. Derecha o izquierda. Ahora de este lado va, tenemos que abrirlo después. Un cuadrito, mira cuadritos. El árbol, alguien pintó. Oh sí, 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 vamos a pintar el árbol. Ok, para grabar. Esto parece la mesa redonda un poco. Hablando de mesa redonda. Oh, ¿qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? ¿Quién son Rick? Tú que te sabes todo el lore del Rick de... De una a otra. Aquí vamos a ponernos acá como si fueramos a guardiarnos así de panas. ¿Puedo hablar con ambos? ¿Sí que eres precoce? ¿Qué son precoces? ¿Qué son precoces? ¿Qué son precoces? Oh, es que hay alguien así. Pues ellos son los sectarios lunáticos amantes de la luna. ¿Pero aquí qué hago? ¿Me uno? No, no me uno. ¿Contra el árbol aureo? No. Bueno. Eso es infortunadamente. Ahora. Es hora de dejarme, me gustaría pensar. Dejame esta intersección de nuestros pathos. Ser la última. No sé si cometió un... A ver qué dice el mensaje. ¿En este caso? ¿Has reconsiderado el propósito con nosotros? No. Ahora. Dejame esta intersección de nuestros pathos. Hacia acá. Dije. Oh. Entonces a la derecha también hay. Hmm. Me dijo. Está enterado. O sea, el tipo gigante. Quiero ir a la mesa. Para... Para ver si puedo... Hacer más punk mi katana. Ok. 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 Y aquí hay una aminita que está toda potente. Ah. ¿Por qué? Spoileaste el libro. ¿Es aquí? Oh, está Kopa que trabaja. Kopa que chanbea. Era Kano. ¿Tú chanbeas? Sí. No, 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 no. i need to do better than this this will never kill god i can do better than this it needs to slay a bloody god okay oh it's you don't pay me any mind it's not important like is this at least the 18 to a ten comer a bianno tenía pero ya no listo estamos más piedras de forja El cuidado quiere hacer un arma Para matar a Dios Así como lo quiere La cosa, ¿sí? Justamente Aquí de compra, ¿no? Vamos a Llamar a un diosito ¿O está? ¿Era aquí? Por aquí Camino a la iniquidad O sea, aquí La mansión ¿Qué pasa? Ah, ya Y lo dice así, ¿no? Y imagínate que llega alguien Que esté en contra de... Ah, ¿qué pasa aquí? ¿A qué vas en contra? Bueno, ya pudimos mejorar un poco las armas Eso es bueno Eso es bien Así que vamos a Inventario Quiero... Quiero lo de las runas Ok, es lo que no me gusta De estas runas Vamos a usar selección Vamos a usar todas De una vez Para ver si puedo De una vez Sube a un ciber de nivel Ya tenemos Tiene algo Bien Porque si me sentí muy Como... Sin daño Contra el compa ese Entonces eso no me gustó Amigo, no me gustó Tiene una cantidad de runas Sí, constantemente Y las runas De... De dios De los jefes Eh... Valen más Solo he ocupado una Con... No, son estos Me falta otro Pero son los Los... De los dios De los dios Se los doy Y me dan más runas Pero no... No quiero Quiero llevármelos Hasta que termine el juego Ahí va, ahí va Va, va Ahorita la ley Ahorita nos vemos Y nos terminamos Todas las runas Un poco de vida Podría ser Creo que sí Bien, en 300 Ahora me necesito Un poco más de Aguante Me tengo que subir Más destreza Más de 30.000 puntos Va a tardar media hora Ese marqué Caritas O sea, si ya O sea, ya volvió ¿Qué mensajes? Hmm Peña porca Nivel 6 Ok 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 No manches Met Ok Ya está Ya está Surdita el foto Jack Toma, perro Siempre tarda Hola, liguese Hola, Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a directo, ¿cómo estás? Un Elder Y Se ataca más que Scorpion Gigante, justamente Y nos dieron su arma, vamos a probarla ¿Cómo estás, Pablo? ¿Listo para ir a Apex con toda la chaviza? Volví a la vida Ya me tratan de otro jefe, Edith Y me dieron esta arma Mira, un montonal de gente se murió aquí, ¿ya viste? Todas las manchas de sangre son gente que se murió Nada, ni jugaron a Apex Pero ya sacaron el de... Para ir cuatro personas Y Lions me dijo que lo descargaran Nada, si no van a jugar para que me lo descar... Para que me lo vuelva a instalar Ya no voy a confiar en los demás Que me dicen que van a jugar conmigo, no es cierto Yo confío en ustedes Y... Cuando Carlos y Carlos ¡Opa! ¡Era, era, era! ¡Eh! Bueno, creo que... A ver, lo vamos a probar nada más por... Por los jajas Es una corta pieza de Dios y Tadino Justamente, pero... Pues como no la ha subido de nivel Va a estar muy... Muy XT Yo creo Pero vamos a ver, vamos a ver ahorita Que hay alguien A mí me han dicho A mí... A mí nada, me han dicho todavía Es que no entras a los streams de... Lions, pues Gracias, Pablo Acá no entras a los streams de Lions ¡Ey! ¿Cómo se puede entrar? Yo no Prueba con noche Y entonces visiones de no muerto ¡Ah! Ok Tengo que venir a noche Igual ayer lo estuve esperando Porque me dijeron No, pues sí, vamos a jugar Y no sé qué Y dije ¡Va! ¿Y esperéis? ¿No? No pasó nada Fue troste Fue troste Me entrostecí, mis amigos La madre ya abrí ¿Qué onda? Prueba con noche Y entonces misiones de no muerto ¿Qué onda? No, no quiero unirme Algo increíble más adelante No puedo atacar, ¿por qué? ¿Puedo brincar? La mesa El fracaso se autodestruye Amante más adelante Ah, ya, que bien, puedo atacar Pero ¿por qué abajo, no? Ah, dale perro Tipo matequico más adelante Misiones del tiempo Misiones del tiempo No, misiones amigos A ver, a ver A ver A ver A ver Donde venimos D2 Más adelante D2 A ver Si muevo uno con ellos Siempre tengo que decirles que si Por aquí ya no podemos pegar D2 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 CC por Antarctica Films Argentina